Venderé la marranita A ver cuánto pesa Pasado mañana chata La fiesta empieza Venderé la marranita A ver si me alcanza Y de pasadita pido Chicharrón de panza Mañana comemos todo Chicharrón de panza Los niños no tienen chanclas Tu reposo ya está roto Si el dinero no me alcanza Oye, venderé mi potro Si el dinero no me alcanza Prieta, venderé hasta el potro Pero tú mi amor serás Si serás la luminaria Que resplandezca en la fiesta Fiesta de la candelaria Que resplandezca en la fiesta La fiesta de la candelaria Fiesta en Julián La fiesta de la candelaria Venderé la marranita Y con el dinero Compraré tu estreno chata Del 2 de febrero Compraré para los niños Su calzado y su vestido Ya ves que de responsable chata Siempre presumido Primero soy hombre muerto Prieta, que hombre incumplido Me pones para la misa Tus dos arracadas de oro Me planchas una camisa blanca Pa' salirle a un toro Te prometo que me cuido chata Sabes que te adoro Y verás mi amor Verás que serás la luminaria Que resplandezca en la fiesta Fiesta de la candelaria Que resplandezca en la fiesta Fiesta de la candelaria Fiesta en mi pueblo Fiesta de la candelaria